Ahora es tu hora de brillar Esos científicos que escoltaste afuera de la ciudad Nos dieron la ubicación de la guarida de misterio Tu radar te indicará el camino Bueno, suena que es el final Suena que es el final Todos estarán de acuerdo en que la vida era más fácil Antes de tener a ese arácnido y a sus amigos de S.H.I.E.L.D. Eh, los vehículos Primero necesitaría un vehículo A ver, creo que es aquí que es donde me da un vehículo Sí, este Porque Tal vez me daré una misión Voy a tener que enfrentar a mi enemigo Entonces Tomarme, dijo No lo puedo cargar aquí Le voy a tener que llevar así Ese puente Vieron que el puente se se parece mucho de la película De Spiderman 2 Si tan solo tuviera aquí mi moto Vas a tener que analizar el momento en el que decidiste meterte conmigo Mira mal que mejore Vamos, pega Es que si no rompes esto Van a seguir saliendo Ay, Dios Mierda Más o menos detuve al otro Qué duros que son Parece que tu amigo el hombre araña Tiene un poco más de poder ¿Será que seguirán viniendo enemigos por hacerle la barra de vida? Ay, Dios No me lo sospeché ¡No! 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 Dios Quédate quieto Bien Perfecto Se nota que mi habilidad es más alta ahora 54 me dice abajo Arriba No ¿Qué haces, menso? Nah, por Dios Ataca bien Bien Me salió justo ese ¿Cuánto queda? Ok, desapareció la barra de vida Quiere decir que ya está Completado ¿Qué está pasando? Pasa que te estoy llevando Te estoy llevando A este Lugarejo Otra vez con lo mismo Soy más rápido de lo que parezco Y parezco muy rápido Si, pero no sirve de nada Si esta cosa de aquí Si No Dios Qué investida Que investida que me dio Bien Todavía no puedo capturar victoria Porque seguro va a ser también Como en otro lugar Que van a aparecer Un montón De enemigos Esto me recuerda mucho A De Mario Me parece Los tubos que aparecen en Mario Vamos No puedo creer Que me hicieras eso Al hombre araña Vamos Odio que se quede Colgado así Porque La acción No espera Muere Muere Te Por aquí arriba van a aparecer ¿No? No ¿Qué estás haciendo? Le dio No Bueno En parte estuvo bueno Pero es que primero hay que destruir la tubería Si no Si no de nada sirve Van a seguir saliendo Y La fiesta nunca va a terminar Bien Creo que es el último Se me hace que es el último Sale otro 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 tubo de Mario Wow Creo que lo destruyó él Bien Ahora sí Creo que ahora sí No me lo puedo creer Chicos Qué tóxico Que se ve esto Quieto 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 Que te ves más bonito Estando quieto Oh Dios Chicos No acaba Este dura más No me imagino Si hay un tercero Se acabó Se acabó Se acabó Me tengo A llevarlo A otro lugar Más Otro más Pero ahí está Black Cat Tal vez se me dé una mano Esta es una forma De hacerlo Qué cosa Qué pasó De verdad Yo estaba ahí Se me hace que todavía La fiesta no acabó Chicos No acabó La fiesta Y encima Spider-Man se concentra En los enemigos Pero no Concéntrate En el tubo La cámara Esos ángulos Que tiene De verdad Uh Rompir tanqui Tan fácil A ver Donde aparece El próximo tubo De Mario No me jodas Encima está acá Black Cat Y no me ayuda Nada Dame una mano Ayúdame Me cago He vuelto Ah Los científicos Le están atacando No Pero no hace nada Ese golpe Le di a Black Cat No 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 Quito 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 Ok O sea que tengo Moverme de lugar Al lugar Vamos Súbete Es mejor que te alejes Si sabes lo que te conviene Maldición Mis telarañas No hacen nada Deja de pegar Al suelo Deténlos Ahora Donde aparecerán Tengo que mirar En el mapa Donde aparecen Los puntos rojos Bueno Mira en la cámara Los cambios De ángulo Y lo que hace Hay un enemigo Que está atacando No 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 Quieto 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 Tomaste al toro Por los cuartos Pero en este caso Soy una araña Le queda muy poca vida ¿Listo? Sí ¡Listo! El escondite de Misterio, chicos. Misterio está ahí. Está atrapado. Ve tras él. Es el final, me acuerdo. Me cago. Tengo problemas. ¿Dónde está? Delirios de grandeza. Nueva misión. Eh... ¿No sería mejor ir con mi moto? Ok. ¡No! ¿Qué me estás contando? Pensé que era para... llamar a mi moto. Creo que aquí es. Bueno, me manda arriba. Aquí. Sí, porque... al sitio donde voy a ir... se me hace que voy a felear con muchos enemigos. De hecho, ya lo voy a hablar. 5 de 10. 6 de 10. 7. Perfecto. ¡Oh! 9. Figura que hay uno más, pero no sé dónde está. Hay un... La tengo otra de aquí. Continuar. ¿Entraré con mi moto? La pregunta del millón. No eres local para el maravilloso poder de Misterio. ¡Maestro de las ilusiones! Misterio no te va a entregar voluntariamente. Entra ahí, detenlo. Y supongo que si fueras quien engañó Misterio, estarías haciendo el intento de enfrentarlo. Creo que se cierra. Ahora sí puedo pasar. ¿Cuándo va la prueba? Uff. Misterio, chicos. Nuevamente que en escena. Me acuerdo, eh. Lo que tengo que hacer aquí. Creo que no puedo usar la mitad de la araña. Contigo, es que podría ser un éxito en las bases. Ah, sí puedo usar. Ah, claro. Porque tengo que... ¿Ven que tiene dos caras? Se crea el azul. Porque puedo pasar ahora. Tengo que usar estas cosas. Entonces no puedo con mi tela araña. Bien. Ok, 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 ok. Enemigos, ¿no? Estoy como que adivino. Este es el final. Lo recuerdo perfectamente. No me puedo creer. Ahora tú te vas abajo. ¡No! ¡Qué paliza, eh! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, chicos. No lo entiendes, ¿verdad? Somos más que tú. Somos más fuertes que tú. Y estás perdido. Es increíble, Misterio. Pero me encanta la película cuando la vi. Me gustó muchísimo. Eso como te controla la mente. Me encantó. Y aquí es muy parecido, ¿verdad? Ok. ¿Y ahora? Si quieres esconde, 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 puertas y asústate. Pero no te servirá. ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué mismo? Fíjate como tu percepción se nos parece, como arena del viento. Ah, que necesito algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Será que tengo que ir arriba? Ah, sí, sí, sí. Tengo que ir arriba, chicos. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta cómo controlar mi mente. Está increíble, chicos. Este es el final. Tengo que admitir, Misty, que tus poderes de ilusión son increíbles. ¿Puedes hacer ese en que parece que no eres el que va a volver a la cárcel por ser un delincuente? Acá se falta algo. Haz que el cubo siga hasta que aparezca de otra forma. Sí, también necesitaba eso. Es que hace falta el cuadrado también. ¿Es el cuadrado o redondo? Ah, es el que tiene el... Este. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Interesante. Interesante, de verdad. Este creo que es el último. Bah, enemigos, ¿no? Uff, casi, ¿eh? Vale. Ah, es pesado. Esto solo es la punta con el Ice-Prize. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Spider-Man? 6 de 6, perfecto. Ok, lo abrí. Ahora tengo que dar el azul. Está arriba. La raíz de tu percepción está abajo. Un troll. Ahora tengo que dar el redondo. ¡No! ¡No! Le doy al coso, al coso, al coso. A este. Ahora le doy al rojo. Veamos si puedo cambiar tu forma de pensar. Eres sin carácter. Ahora el redondo. Ese no es. A este. No. ¿Qué color es? El azul. ¿Qué color es? No está el verde ahí. Si no puedes vencerme, despierta. Es que no da vuelta esta cosa. El azul debe ser esta debajo. Está complicado ver la cosa. Porque... Tengo el camino hecho. Ve que puedo ir, pero... Es que necesito... Aquí tengo que darle al... Ah, menos que... Ya entendí. Tal vez puedo ir despejando el camino. Lo pongo aquí. Le doy a este, ¿no? Ah, me... Le doy al rojo. Ah, me cago. Y ahora, ¿cómo lo abro? Al rojo, ¿no? No. ¿Cómo hago? Es el red... Este, debe ser. Sí, ahí está. No, no. Pero, ¿qué color es? Somos más fuertes que tú. Y estás perdiendo. Es un cuadrado... Con un redondo. Este. Ahí está. Pero el problema es que el de abajo también lo es. Estoy jodido. No me puedo creer. Es que no le puedo dar. Es que es... Es que, miren, los dos tienen el mismo color. Entonces me cierra a mí la puerta. Hay uno que es triángulo. ¿Para qué carajo es esto? ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Despierta! Es este. Ve que me crea el puente, pero también me cierra la puerta. Entonces, ¿cómo carajo hago para sacarlo? Ah, ya sé. Le doy al rojo. Ahora le doy a este. Al que yo lo quiero dar. ¡Crea! ¡Crea! ¡Ah, mierda! ¡Ah! Ahí queda bien, pero el problema es que se me cierra. ¡Oh, no lo logro entender, chicos! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! El rojo es el rojo y el azul. ¡Ah, se activa el verde! ¡Ah, sé que tiene la plataforma verde! ¡Ahora sí que puedo sacarlo! ¡Claro, ahora sí! ¡Ahora sí! No se ve que tenía... Es que tenía que haber fijado. Ahora sí que voy a poder llegar. ¡Dios! Sí que aquí me lo puso muy difícil en misterio, ¿eh? Como es su estilo siempre. Nunca te digo que habría días como este. Yo recuerdo la primera vez cuando jugué esto, estuve más tiempo, ¿eh? Muchísimo más tiempo viendo la... ¿Lo maté? ¡Le di un golpe! ¡Ah, es redondo! ¡Ah, tengo que ver el verde! ¿Dónde está el verde? ¡Date vuelta! ¡Ah! ¡Ah, está de otro lado! ¡Mierda! ¡Ya sé de vuelta otra vez! ¡Ahí estaba el verde! ¡Ahora sí que puedo pasar! ¿A qué ritmo hace falta? Si quieres esconder, puedes vuelan y asúchate. Pero no necesito más distancia. ¡Uf! Ahora me lo pone más difícil. Me lo pone muchísimo más difícil, ¿eh? Son increíbles. ¿Puedes hacer ese en que parece que no eres el que va a volver a la cárcel por ser un delincuente? A ver. Aquí parece que ya llego. Ah, no. Me falta el azul. No, era redondo, era. ¡No funciona! ¡Tus percepciones! Este. Este. Ah, pero el de abajo, ¿qué color tiene? Tengo que fijar también en este. ¿Qué color tiene? Ah, el rojo también tiene. Voy a cambiar al rojo, entonces. Están arriba. Ahora quito este. Ah, no. Es complicado, ¿eh? Fíjate como tu percepción se desvanece. Como arena en el viento. ¡Viento! La primera vez, sin duda alguna, aquí sufrí mucho. Ahora sí. Y creo que este es el último. Vamos a vencer a Misterio por fin. Ahí le hicimos daño, le hicimos daño, pero... Uh, me cago. No. Toma un momento para aprender de tu inminente fracaso. Sería gen de poder... No puede ser. Tengo poca vida. Cúrate, 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 cúrate. Se tiró como un mamut. Vamos. Vamos. ¿Quién quedó? Nadie. Este se pone también difícil, chicos. Veamos si puedo cambiar tu forma de pensar. Héroes sin carácter. ¡Nah! El azul que tiene un redondo. ¿Eh? No, el que tiene cuadrado. Este. Ahora el verde activo. Genial. Genial. Ah, es siempre la misma historia. El verde. El azul. Azul. ¡No! ¡No! Tengo que activar el que tiene redondito. Este. Y ahora el azul. ¿Dónde está el azul? El azul. ¡No! Se ríe. ¿Eh? Muere. Creo que me gané una porción extra de helado de araña. No es helado para mí. Delirios de grandeza. Misión completa. ¿Es helado para mí? Siento como el poder recorre mis venas. Siento como el poder recorre mis venas. Bien. Cinemática definida, supongo. Misterio es un fracaso rotundo. Parece que es tiempo de tomar medidas drásticas. ¿Ahora qué? Ahora es él, ¿no? El turno de... Donde verde. ¡Viva el poder del duende verde! ¿Qué te vas a escapar de mi don de verde? ¡No puede ser! Le estoy bajando como a cosquillas. Pagarás por eso. ¡Esquiva mi bomba duende si puedes! Lo intentaré. Parece que estás perdiendo el control. No lo puedo acabar con estos robotitos. No puede ser. ¿Es todo lo que tienes? Creo que sí. ¡Vamos! Spider-Man acaba con el duende verde. No, me va a mandar otra vez las bolas de esas. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Muérete! ¡No! ¡Caí! ¡Pero volveré! ¡No puede ser! ¡No! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¿Cuánto? Ahora te llegó la hora Te llegó el 8 Ahora te toca el 8 Vamos, ¿lo vencí? A nadar ¿Qué lanzaron? ¿Una grúa o algo así? Lo agarraron ¿Qué pasó ahora? ¿Se de repente habla en italiano? ¿Qué me estás contando? ¿Algo en español y ahora hablan en italiano? Historia principal y completada Continúo el aventero jugando Desafío, rezando hazañas y recogiendo cajas de bonificación Chicos Ahora habla español otra vez Eso fue increíble Estaba hablando italiano chicos Bueno, llegamos al final del juego Estuvo increíble chicos Me encantó Misiones activas, ninguna disponible Dice No, misiones disponibles No tengo ninguna misión de personajes principales Superhéroes Tengo misiones de De aquí de NPCs Básicamente Así que como siempre Bueno, que me ha parecido el juego Excelente De verdad Magnífico Este Disney Infinity 2.0 en general Gráficamente se ve muchísimo mejor al 1.0 Jugablemente Me gusta esto de las habilidades En el 1.0 no había las habilidades Aquí sí que lo hay El doblaje Excelente Musicalización muy buena Habilidades Pues bueno Muy pocas Spider-Man Es que la película también tenía muy pocas No tiene muchas a pegar Y agarra su telaraña Nada más O sea, no tiene más que eso Y me ha parecido genial Pero aquí lo que he añadido Que en la película no sucede Es que Spider-Man Tiene motos Voladoras Que disparan Y todo Como pueden ver Eso me pareció Un gran acierto Muy bueno En ese sentido Qué más decir Es un juego Que le doy un puntaje De un 10 Muy buen juego Misiones muy entretenidas Todo excelente Personajes Nick Fury Como siempre Ahí Excelente Bueno Que Nick Fury Que apareció muy poquito Pero bueno chicos Excelente De verdad Este juego Se les recomiendo Gráficamente Musicalmente Jugablemente En dificultad Todo es excelente Muy bueno Muy buenas misiones El final De 10 La pelea contra Misterio O sea, no fue una pelea Pero sí que Es a lo misterio Muy a lo misterio Me gustó muchísimo Y la pelea contra Final Contra Contra El Duende Verde Estuvo Muy bien Sin nada más que decir Hasta que ha sido Nada más El capítulo Hasta que ha sido Disney Infinity 2.0 En el siguiente Que sería dentro de un tiempo Pues jugaré El 3.0 A ver Gráficamente Creo que el 3.0 Está muchísimo mejor Que este Va progresando Y sin nada más que decir Como siempre Les invito a dejar Sus buenos likes Si les gustó El gameplay El día de hoy No olviden Suscribirse al canal De ciertos suscritos Y compartirlo Por todas Sus redes sociales Pero sin nada más que decir Me despido De todos ustedes Con un Hasta luego Juego Juego Gracias.